¿Ves al tío del mostrador? Es el cantante de los malditos. Oye, ¿me pones este? Buen corte. ¿Tocas la guitarra? Estoy en ello. ¿Pero qué demonios haces? ¿Llevas mis zapatos de boda? Tú no los usas. ¿Estás montando una banda? Sí. Si no sabes tocar nada. Tengo una canción acorralada. Boxing, boxing, boxing. ¿Qué? Nada. Es algo que pasa frecuentemente en la vida. Confundir lo magnético con lo real. ¡I cannava! Siempre es mejor arrepentirte de lo que has hecho que de lo que no has hecho.